Un joven fue asesinado a balazos durante los primeros minutos de hoy en la esquina de las calles Lucero y José Manuel Velausarán de la colonia Villinsurgentes. El incidente se registró a la 1.02 de la madrugada y la víctima fue una persona desconocida con una edad aproximada de entre 25 y 28 años de edad. De acuerdo con testigos, todo se derivó de una ring en el interior del domicilio. Se presume que los habitantes discutieron pues hay indicios en el baño que sugiere esa teoría. Uno de ellos se llevó un auto que estaba en la cochera. Cuando salió el joven, el victimario le apuntó en la cara. Quiso resguardarse en su casa, pero fue alcanzado por los proyectiles y no alcanzó a entrar, teniendo un disparo en la parte trasera de la cabeza. Al momento del crimen vestía un pantalón de vestir negro y zapatos cafés. No llevaba playera y su tesis morena. Al lugar arribaron tránsito municipal, policía municipal, ministeriales para poder comenzar con las indagatorias correspondientes, así como el servicio médico forense que trasladó el cuerpo al anfiteatro para determinar las causas del fallecimiento. Una patrulla municipal fue quien descubrió el cuerpo, pues vecinos no dieron aviso al servicio de emergencias 911. La patrulla se detuvo y al observar el cuerpo tirado en plena cochera. Al revisarlo pidió una ambulancia, quien corroboró la muerte de esta persona.